Realmente ha sido una excelente decisión que la primera reunión que tengamos ya en el cargo de ministro haya sido con usted, señor director regional de la FAO. Encuentro en la FAO un gran apoyo y una gran coincidencia con estas metas gigantescas que tenemos desde el Ministerio de Agricultura. Estoy segura que vamos a trabajar en temas críticos y vamos a aprovechar toda esa buena voluntad y la experiencia que ustedes han acumulado y el apoyo que le han prestado a toda América Latina y en general en el mundo. Pero el de América Latina para nosotros es vital que nos va a permitir acelerar un proceso tan complejo como el que tenemos enfrente. De tal manera que yo me felicito de haber tenido esta primera reunión y creo que de aquí saldrá un apoyo FAO, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Colombia, que se va a traducir en que Colombia sí puede hacer la gran potencia en producción de alimentos, lo puede hacer de manera sostenible, con equidad y dentro del contexto de la paz. Uno de los más importantes, y yo sé que el país está esperando esto, tiene que ver con el futuro de un posible tema. He pedido una cooperación porque Brasil es un país que en América Latina ha encontrado una fórmula eficiente para esta forma de llegar, de que las cosechas de los productores puedan jugar el papel en términos de comercialización que se espera. He pedido ayuda, me han ofrecido un apoyo inmediato, cosa que nos va a empezar a resolver un problema que en general el sector agropecuario está esperando una decisión del gobierno. Y también en temas críticos en donde la FAO ha tenido experiencia, he pedido que me ayuden a entender las grandes barreras, que estoy segura nos van a ayudar a tener unas estrategias mucho más eficientes en el corto plazo.